No vine aquí para hacer amigos pero sabes que siempre puedes contar conmigo ofende a mi que soy un tanto animal pero en el fondo soy un sentimental mi familia son gente normal de otra época y corte moral que resuelven sus problemas de forma natural para que discutir si puedes pelear dame una sonrisa de complicidad a tu vida se detendrá nada será lo mismo, nada será igual ya sabes veo fuerte y formal el calor de la noche trena luz del día siempre dispuesto para alegrarte el día hombre de bien a carta acabar y como el duque fue fuerte y formal mi fama me precederá hasta el infinito y más allá ay vive Dios que escrito está si te doy mi palabra no se romperá vine aquí para hacer amigos pero sabes que siempre puedes contar conmigo confiando en mi que soy un tanto animal y en el fondo soy un sentimental y en el fondo soy un sentimental una sonrisa de complicidad y ahora tu vida se detendrá nada será lo mismo, nada será igual ya sabes veo fuerte y formal el calor de la noche trena luz del día siempre dispuesto para alegrarte el día hombre de bien a carta acabar y como el duque fue fuerte y formal y como el duque fue fuerte y como el duque fue fuerte